Hola, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión te voy a contar cómo descargar el video sin perder calidad. Ya sabes que en un video reciente te enseñé cómo descargar tus propios videos de YouTube, eso sí, con un poco de baja calidad. Te dejo por acá el link, por si interesa ir a verlo, pero en este caso, como queremos no perder la calidad, lo vamos a hacer de una forma diferente. Vamos a irnos primero. Ojo, estoy en YouTube, pero no me voy a ir a mi cuenta de YouTube, sino a la de Google. Entonces me voy por acá, voy a gestionar mi cuenta, y por acá me voy a llevar una página. En este caso, aquí en la búsqueda de Google, le voy a hacer descargar. Vean que aparece descargar tus datos, y por acá aparecen seleccionadas todas las opciones que podría descargar. En este caso, voy a desmarcar todas, y abajo probablemente al final, vas a encontrarte YouTube. Por acá, YouTube y YouTube Music. Si selecciono acá, ya solo tengo una, podemos descargar de varios formatos, por aquí puedes ver un poco, contactos, directos, suscripciones, chat, comentarios, depende de lo que quieras. El detalle está en que se van a incluir todos los datos de YouTube, acá. Si quiero, puedo desmarcar todo, y como estamos hablando que lo que queremos es respaldar los videos, ya sea porque quiero compartirlos, los perdí, los necesito, le voy a marcar solo en este caso videos. Por acá nos dice las opciones para poder enviarlo. Puede ser por un enlace de descarga por correo, lo podemos añadir a Drive, a Dropbox, a OneDrive, a Box. ¿Cuál es el detalle? En mi caso, que te voy a proyectar por acá, que tengo muchos videos, por ejemplo, 165, y de ellos, varios son directos, o sea, videos de extensiones amplias. Si lo mando a Drive con mis 15 gigas que tengo disponibles en estos momentos, me lo va a llenar o no me va a dejar. Entonces, lo ideal sería enviarlo por correo, porque el inconveniente de este método es que te va a descargar todos los videos. No puedes seleccionar uno a uno, como lo vimos en el video anterior, entonces tenemos ese pequeño inconveniente. Por acá le puedo dar a exportar una vez, si lo quiero que lo exporte cada dos meses, puedes escoger si lo quieres en formato zip, que venga comprimido, y el tamaño de los archivos. Por ejemplo, por defecto viene 2 gigas. Dice que si la descargas de más de 2 días, va a venir comprimido en varios archivos. ¿Qué es lo que sucede? Yo le puedo dar a crear exportación, y por acá nos dice que Google está creando la copia de archivos, y me los va a enviar. Aquí viene la fecha que se hizo. Yo ya lo hice, evidentemente, para no hacerle el video tan largo, duró cerca de una hora en llegarme el correo, que el correo que me llegó fue algo como esto. Google Takeout. Donde me dice que mis datos ya están listos. Ahora, ¿qué sucede? Lo que les mencionaba. Mi canal tiene muchos videos, entonces es muy amplio. Si me voy por acá, me voy a pedir mis contraseñas. Y como pueden ver, por acá hay muchos archivos de más de 2 gigas, o bueno, cerca rondando los 2 gigas, lo cual podría llenar mi computadora, o no tendría espacio donde lo quisiera almacenar. Entonces, el inconveniente de esto es que te descarga todos los videos, no solo el que tú quieras, lo que sí vimos en el video anterior. Pero por lo menos en este método no pierdes la calidad. Si tu video era 4K, lo sigue manteniendo. Entonces, por acá te lo dejo. Espero que te haya funcionado y te haya sido útil. Nos vemos más adelante.